Ozuna demostró su talento, cantando en la ducha y le llueven críticas. No cante que espanta, le comentan. El reguetonero puertorriqueño ha logrado ganar gran reconocimiento gracias a las distintas canciones que ha sacado. Es por eso que cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales. Así se puede ver en su cuenta de Instagram, donde suele compartir algunos detalles de su vida con sus fans. Recientemente se dejó ver en la ducha, mientras cantaba uno de sus éxitos, dejando a muchos boquiabiertos y generando todo tipo de comentarios. Más de uno quedó sorprendido de cómo canta Ozuna, pues suena bastante diferente a cuando se le escucha en la radio. Es por eso que los comentarios han llovido, muchos criticándolo. Por Dios, qué feo canta este man. Otra prueba más de lo que hace la falta de Otetun, son algunos de los comentarios que se leen en redes. Otros por su parte incluso demostraron su preocupación al desperdicio de agua. Para mí lo más preocupante no es su voz, es el agua que se pierde, comentaron. Y es que este tema ya es un secreto a voces. El uso de software para modificar y modular la voz se convirtió en pan de todos los días, sobre todo en los géneros urbanos de la música. Estos softwares son cada vez más avanzados y poderosos. Esto ocasiona que cada vez, gente con menos talento para el canto se convierta en el rostro de un material simple y prefabricado. A pesar de esto, los fans y los seguidores siguen de cerca las carreras de aquellos y consumen el material que las disqueras saben que tiene demanda en la juventud. ¿Positivo o negativo, qué opinas tú de todo esto? Cuéntanos en los comentarios. Y no lo olvides, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.